Bien, el motivo de la comparecencia de prensa hoy es para valorar el pasado pleno ordinario de abril que tuvo lugar en el Ayuntamiento este pasado lunes. En primer lugar, quería comentar uno de los temas que para nosotros fue una triste excepción y fue el que supuso que la señora alcaldesa, la amiga Rosa Martínez, y su equipo de gobierno del Partido Popular rechazaran con su voto mayoritario, con su mayoría absoluta, la petición de este grupo, la petición del PSOE, de hacer un homenaje silencioso a las 24 mujeres víctimas de violencia de género que llevamos en lo que va de 2014. Creo que Milagrosa intentó demostrar una vez más su insensibilidad con este tema, demostrar una vez más que para ellos importa de quién venga la propuesta y no importa cuál sea la propuesta. O sea, simplemente se mostraron en contra porque era una propuesta del PSOE. Eso es sectarismo político y eso es algo que en ningún tema se puede permitir, pero en este mucho menos. Yo creo que ocurrió, por desgracia, todo lo contrario de lo que nosotros planteábamos y aspirábamos, que es a una repulsa, a una condena unánime de toda la corporación municipal para que las mujeres se sientan respaldadas por las administraciones públicas. Pero es que, vamos allá, es que lo que ha pasado aquí en Novelda, lo que pasó en este pasado pleno, no ha pasado en ningún otro sitio. Y me explico. En las Cortes Valencianas han seguido el mismo procedimiento que en el Ayuntamiento de Novelda, la República Socialista planteó la propuesta y toda la Cámara, los cuatro grupos parlamentarios de las Cortes Valencianas, que son Compromís, Esquerra Unida, Partido Popular y PSPB-PSOE, apoyaron esta propuesta. Pero es que ayer mismo, ayer mismo, en el Congreso de los Diputados, ocurrió exactamente lo mismo. Nuestra portavoz, Soraya Rodríguez, tal y como avanzamos en el pleno, presentó la misma carta, la misma carta que se remitió a Milagrosa y allí sí, allí sí, el presidente de la Cámara, el presidente del Parlamento, el presidente del Congreso de los Diputados, Jesús Posadas, y el Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular, como no puede ser de otra manera, apoyaron la propuesta. Dice Milagrosa, de todos en el pleno, que es una costumbre suya, que suele hacer con los concejales de la oposición, intentó ridiculizarnos, sabéis que nos llaman continuamente mal educados, que no sabemos dónde estamos, que no sabemos lo que llevamos entre manos. Bueno, intentó decir con que la propuesta fue partidista, denahoga, me acusó por presentarla de ganas de protagonismo, de utilizar a las mujeres. O sea, si esto lo hubiese hecho un hombre, es decir, si el alcalde de Roberto fuese un hombre y hubiese hecho esto, estaría toda la prensa contra él porque sería un motivo de machismo. Pero es que porque sea una mujer la que lo haga no deja de ser machismo. Es que no entiendo cómo Milagrosa no es la primera banderada de este pueblo en la defensa de las mujeres. Intentó ridiculizarme que lo habíamos presentado mal, que no era una propuesta de relación institucional, que en el Congreso se ha hecho de otra forma. Pues mire, esta es la carta que envía Soraya Rodríguez Ramos, nuestra portavoz parlamentaria en el Congreso, al presidente del Congreso de los Diputados. Y esto de aquí, exactamente con el mismo formato, simplemente cambiando las personas firmantes, es la que a este grupo le dirige Milagrosa. O sea, a ver si la que no sabe dónde está es ella, y por todos sus problemas con la corrupción ha perdido el norte y está haciendo, una vez más, que no vendrá esa noticia por estas cosas. Yo creo que no te recibo lo que ocurrió en el Pleno y no podíamos dejar de denunciarlo y seguiremos haciéndolo porque creo que las mujeres víctimas de violencia de género se merecen cuanto menos que las administraciones públicas y los partidos políticos estemos de su lado defendiéndolas. Otra de las cosas que ocurrió en este Pleno, y esta por desgracia es ya una tónica habitual, pero no vamos a tampoco dejar de denunciar, es el tema de las mociones que presentan los grupos de la oposición. Milagrosa Martínez y el Partido Popular de 90 tienen la mala costumbre, la mala costumbre antidemocrática, casi, de cualquier moción que presentan los grupos de la oposición, en la mayoría de ellas, ni tan siquiera permitir que en la sede de la soberanía local, que es el Pleno del Ayuntamiento de 90, se le vayan. Eso es un enorme déficit democrático. Eso de impedir el debate por sistema a cualquier cosa es antidemocrático. Es un déficit total el que está padeciendo nuestra legislatura. Voy a poner un par de ejemplos. Por ejemplo, en este Pleno, los grupos de la oposición, como UPyD y Queroneal, hicieron, al igual que nosotros, mociones. Y nosotros, en todas las que ellos proponen, no estamos de acuerdo. Pero siempre, siempre votamos la urgencia de la moción favorablemente. Porque siempre decimos sí al debate. Luego, cuando lleguemos al debate, ya cuando se produzca la votación de la propia moción, ya votaremos en contra si no estamos de acuerdo o no nos defenderemos, pero siempre votamos mejor. Es, y vuelvo al Congreso de los Diputados, exactamente lo que pasó ayer. Hay una explicación muy fácil, para que los ciudadanos lo entiendan. Ayer, antes del debate sobre el referéndum soberanista de Cataluña, todo el mundo sabía cuál iba a ser la votación. Todo el mundo sabía cuál iba a ser el resultado de esa votación. O sea, que el Partido Popular, que el Partido Socialista, que la mayoría de fuerzas políticas del Congreso de los Diputados iban a rechazar la propuesta que venía del Parlamento de Cataluña de realizar un referéndum soberanista. Pero lo importante del debate, además de esa votación, es el propio debate. Y ese debate de ayer sirvió para clarificar posturas. Y creo que sirvió, además, porque fue un debate serio y riguroso para acercar posturas entre el Parlamento español y el Parlamento de Cataluña. O sea, siempre el debate es positivo. Pues Milagrosa lleva toda la legislatura impidiendo el debate en los plenos. Ejerciendo un rodillo de su mayoría absoluta y provocando un enorme déficit democrático que no vamos a dejar de denunciar. Porque no es de recibo que a las propuestas que hacen los grupos de la oposición se abstenga sistemáticamente. Que voten la urgencia y luego, si no están de acuerdo con su mayoría absoluta, la rechacen. Y, por último, por acabar, presentamos también una moción sobre transparencia. Una moción importante que no tenía ningún coste económico y que simplemente se suponía publicitar en la página web del Ayuntamiento los ingresos y los sueldos de los concejales, de los grupos políticos, los contratos menores y mayores que realiza la corporación. O sea, en definitiva, abrirnos a la sociedad, al reino y a la ciudadanía. Eso tampoco contó ni siquiera con los votos favorables a la urgencia. Yo no lo entiendo, de verdad. Porque hay una ley que acaba de aprobar el Gobierno de España, una ley de transparencia, que permite todo eso. Que contempla todo eso. Y que en cuanto a un desvigor tendremos que hacerlo. ¿Por qué decidir algo que no? Por ejemplo, el Ayuntamiento de ETA, que gobierna el Partido Popular, está promoviendo ese portal de transparencia. ¿Por qué Milagrosa Martínez aquí en Novela se niega todo? O sea, porque Milagrosa Martínez tenga la situación procesal y judicial que tiene, ¿tenemos los novelenses que pagar todos estos peajes? Yo creo que no te recibo. Y a pesar de eso, el Grupo Socialista va a seguir trabajando en los plenos y en la calle, como lo está haciendo, con propuestas como las que presentamos, de que las bibliotecas públicas subiesen Wi-Fi, una petición de los propios estudiantes, de que el barrio de la Cruz cuente con la luz que merece ese barrio y que está olvidado que ha estado 15 días la principal calle comercial del barrio sin ninguna sola parola. Y defendiendo los intereses generales de Novela, a pesar de que Milagrosa Martínez y sus 11 concejales, con su mayoría absoluta, lo impidan en cada sesión renal.